¡Pum! 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 ¡La bandera! ¡La vamos a poner algún día en Arepa de Ayastar! ¡Le van a dejar de decir Turquía! ¡Y le van a decir Arepa de Ayastar! ¡Ay! ¡Cantemos! ¡Cantemos la canción! ¡Que nos vamos a seguir! ¡Porque eso lo tenemos que escuchar! ¡Ve a ver! ¡Azadana, ¡Pum! ¡Azadana, ¡Pum! ¡Y urlo tighe, ¡Azadana, ¡Daiyazan! ¡Y urlo tighe, ¡Azadana, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!